Más pareció a ellos como que se burlaba. Puede que la siguiente información te parezca una burla, pero no lo es. Los Illuminati. Illuminati es el nombre de una sociedad secreta fundada el 1 de mayo de 1776, en Ingolstadt, Baviera, Alemania, por Adam Weishaupt. Illuminati en latín significa los iluminados. Esta sociedad nació con el propósito de derrocar a los gobiernos y reinos del mundo, a todas las religiones y para regir a las naciones bajo un nuevo orden mundial. Establecerían una moneda única y una religión universal. Las seis metas a largo plazo de los Illuminati son abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado, supresión de la propiedad privada de los medios de producción para individuos y sociedades, con la consecuente abolición de clases sociales. Abolición de los derechos de herencia en cualquier caso, destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo y sustitución por un gobierno mundial y control internacional. Abolición del concepto de la familia tradicional y clásica, prohibición de cualquier tipo de religión, sobre todo la destrucción de la iglesia católica apostólica romana, estableciendo un ateísmo oficial. El primer adepto de Weishaupt fue Adolf von Neck, quien estaba iniciado en la masonería y fue quien introdujo a Weishaupt dentro de la logia de Munich. Gracias a las habilidades de Von Neck, los Illuminati afiliaron a personalidades de toda Europa. Animado por su éxito a lograr reclutar un gran número de pensadores, filósofos, artistas, políticos, banqueros, analistas, etc., Weishaupt tomó la determinación de afiliarse a la masonería por medio de Von Neck y ordenó la infiltración y el dominio de la misma, siendo entonces la masonería la organización sede de los Illuminati. Debemos comprender que el grupo secreto fundado por Weishaupt tomó esta organización como base de operaciones y control. Los planes más secretos de los Illuminati fueron revelados, por casualidad, la noche del 10 de julio de 1784, cuando un mensajero de Weishaupt, identificado como el Abad Lanz, murió inesperadamente a causa de un rayo, y ahí entre sus hábitos se encontraron los importantes documentos que trataban sobre los planes secretos de la conquista mundial. Es en este contexto que se acuña la frase Teoría de la conspiración. Los documentos fueron publicados por el gobierno bávaro, alertando así a la nobleza y el clero de Europa. Poco después pensaron que la conspiración había sido destruida debido a la supuesta disolución oficial de los Illuminati, junto con el destierro de Weishaupt y la detención de numerosos adeptos. Los Illuminati en Estados Unidos. Aunque se pensó que la organización Illuminati había sido destruida, la mayoría de los adeptos siguieron activos hasta su muerte. Los Illuminati se reformaron bajo otros nombres y se esparcieron por Europa y Estados Unidos después de la supuesta disolución oficial. ¿Por qué el nombre Illuminati y por qué en masonería? Los constructores de catedrales góticas en Europa formaron sindicatos, básicamente sindicatos de albañiles y arquitectos. Mazón significa edificador o albañil en el idioma francés. Cuando se dejaron de construir estos templos, admitieron miembros libres no vinculados a la construcción, médicos, abogados, hombres de ciencia, etc. Estos son los francmasones o freemasons en inglés. Ahora el edificio que construirían sería el interior, con reglas morales y espirituales sacadas de las mismas reglas de construcción de sus edificios, pues cada quien es un edificio en construcción. Además de que como organización, también son un edificio. Y ellos son los ladrillos, etc. Hay tres grados predominantes, aunque están subdivididos en 33 o menos, dependiendo la orden a la que pertenezcan. Sus ancestros filosóficos se remontan a los constructores de las pirámides de Egipto y más tarde el gran templo de Salomón. Las tres divisiones principales son ayudante, el portador de las herramientas, el que sólo carga las herramientas de su maestro, el aprendiz. Maestro, el que realiza con sus manos la obra misma, el que usa las herramientas. Arquitecto, el que dirige la obra, sabe el diseño y vigila que se realice. Este es el que tiene el esclarecimiento, el conocimiento, la luz, el iluminado, el illuminati. En pocas palabras, los illuminati son jefes del resto de los mazones a nivel mundial. Y lo que construyen actualmente es el nuevo orden mundial, donde prevalezca su versión perversa de paz y seguridad. En primera de Tesalonicenses, en la Sagrada Escritura, en el capítulo 5, versículo 3, dice, Y cuando digan paz y seguridad, vendrá a ellos destrucción repentina y no escapará. El siguiente es uno de los documentos illuminati filtrados a la luz pública. Circula en internet como Testamento Bilderberg. La anécdota cuenta que una persona se introdujo a esta organización illuminati e hizo público este documento a costa de su propia vida. No podemos confirmar la veracidad de esta historia. Y solo juzgaremos este documento por su intrigante lenguaje. Nuestro pacto creará una ilusión que será tan grande, tan inmensa, que escapará a la percepción. Aquellos que la vean serán acusados de dementes. Crearemos frentes separados para impedirles ver la conexión entre nosotros. Nos comportaremos como no conectados para guardar viva la ilusión. Nuestro objetivo se logrará agota a agota, de tal manera que jamás seremos objeto de sospechas. Esto también les impedirá ver los cambios cuando ellos ocurran. Siempre estaremos arriba de su relativo campo de experiencia, porque nosotros conocemos los secretos del absoluto. Trabajaremos juntos siempre y permaneceremos unidos por la sangre y el secreto. La muerte vendrá a aquel que hable. Mantendremos breves sus esperanzas de vida y sus mentes debilitadas, mientras fingimos hacer lo contrario. Usaremos nuestro conocimiento de ciencia y tecnología en forma sutil, de tal forma que ellos jamás verán lo que está pasando. Usaremos los metales, aceleradores de envejecimiento y sedativos en la comida, el agua y también en el aire. Ellos se llenarán de venenos por todas partes, hacia donde se vuelvan. Los metales les causará perder sus mentes. Prometeremos encontrar cura a sus enfermedades y cuando vengan solicitando ayuda, justamente les daremos más venenos. Los venenos se absorberán por su piel y sus bocas. Ellos destruirán sus mentes y sus sistemas reproductores. Por todo esto, sus niños nacerán muertos y nosotros ocultaremos esta información. Los venenos se esconderán en todo lo que los rodea, en lo que ellos beban, coman, respiren y vistan. Debemos ser ingeniosos distribuyendo los venenos porque ellos pueden ver lejos. Les enseñaremos que los venenos son buenos, con imágenes divertidas y tonos musicales. Verán nuestros productos usándose en las imágenes, crecerán acostumbrados a ellos y nunca sabrán su verdadero efecto. Cuando ellos den a luz, inyectaremos los venenos en la sangre de sus niños y los convenceremos de su ayuda. Comenzaremos temprano, cuando sus mentes son jóvenes. Tendremos a los niños como objetivo con lo que ellos más aman, las cosas dulces. Cuando sus dientes se deterioren, les llenaremos de metales que matarán sus mentes y robarán su futuro. Cuando su habilidad de aprender haya sido afectada, crearemos medicinas que los hará más enfermos y causará otras enfermedades para las cuales crearemos más medicinas todavía. Les haremos dóciles y débiles ante nosotros mediante nuestro poder. Crecerán deprimidos, lentos y obesos y cuando ellos vengan a nosotros por ayuda les daremos más venenos. Nosotros enfocaremos su atención hacia el dinero y cosas materiales, así jamás se conectarán con su yo interno. Les distraeremos con la fornicación, los placeres externos y juegos para que jamás puedan ser uno con la unidad del todo. Sus mentes nos pertenecerán y harán todo aquello que digamos. Si ellos se negasen, encontraremos maneras de usar técnicas de alteración de la mente en sus vidas. Usaremos el miedo como nuestra arma. Estableceremos sus gobiernos y estableceremos la oposición a sus gobiernos. Poseeremos ambos lados. Siempre esconderemos nuestros objetivos, pero llevaremos a cabo nuestro plan. Realizarán la labor para nosotros y prosperaremos durante su trabajo. Nuestras familias nunca se mezclarán con las suyas. Nuestra sangre deberá ser pura siempre. Esa es la fórmula. Nosotros les haremos matarse entre ellos cuando nos convenga. Les mantendremos separados de la unidad por el dogma y la religión. Controlaremos todos los aspectos de sus vidas. Les diremos cómo y qué pensar.